¿Qué el Senado hizo al dictamen de la Guardia Nacional? Con información de El Universal, al mediodía los ocho grupos parlamentarios de la Cámara Baja tuvieron una reunión para determinar los lineamientos que integrarán la Guardia Nacional, entre los que destacan el mando civil y la integración de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad pública. Asimismo, según recoge el mismo medio, los diputados están esperando la resolución final, la cual es apoyar la creación del mando civil. Y que hasta el momento tiene aprobación por la mayoría de los legisladores, incluso, se puede apreciar que algunos integrantes están preparando los festejos en sus curules. La DIP, arroba Miroslava Edomex, de arroba Diputados Morena, fundamentó el dictamen que reforma, adiciona y deroga. Modelo de Seguridad Pública DIP, arroba Miroslava Edomex, de arroba Miroslava Edomex, de arroba Miroslava Edomex. Además, entre los debates se encuentra la capacitación de los integrantes que vayan a conformar a la Guardia Nacional, incluso, se espera que exista un tipo de formación para evaluar el desempeño de los nuevos elementos del organismo de seguridad. Finalmente, se espera que en las próximas horas se entregue el dictamen final así como la fecha en la que empezaría a operar la Guardia Nacional, mientras que los coordinadores de cada bancada se han pronunciado mencionando la alegría de que todos los partidos se están uniendo por un bien social. La DIP, el Lurio ha afirmado que este dictamen de de los partidos, sino del contrapeso de la sociedad civil y las víctimas de la guerra, pues sus voces estuvieron en toda oportunidad avanzado centímetros que el poder descuidaba. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.